A pesar de que México es un país con gran biodiversidad, existen diferentes factores que han llevado a diversas especies de animales a estar en peligro de extinción. Por ello, en este Día Mundial de los Animales, te contamos cuáles son algunos de los ejemplares mexicanos en riesgo. Este día surgió en conmemoración a San Francisco de Asís, quien es el patrono de los animales y de los ecologistas. Nació en 1182 en Italia y decidió despojarse de todas las riquezas materiales, dedicando a servir y ayudar a sus semejantes, lo que incluía a los animales y el medio ambiente. Estas ideas para su tiempo se consideraban extrañas y por ello se le considera adelantado a su época. Este día deja como enseñanza a la humanidad que debe comprender cuál es su lugar en la tierra y que el bienestar de uno está integrado en el bienestar de todos. El primero en la lista es el ajolote. Los biólogos lo describen como una salamandra alargada, oscura y cilíndrica, de hasta 30 centímetros de longitud. En la actualidad, solo se le halla en Xochimilco. La vaquita marina es un mamífero originario del Golfo de California. Se le considera el sectáceo en mayor riesgo de extinción y podría desaparecer para el 2021. La siguiente especie es tan antigua como los dinosaurios. Se localiza en las costas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Se llama tortuga laúd y la razón de su extinción se debe a la cantidad de plástico que contaminan nuestros mares. La mariposa monarca, por su larga migración, es quizá la subespecie más conocida, pero eso no la ha salvado del riesgo de extinguirse. Actualmente, un 80% de los especímenes se han extinguido. El jaguar, o también conocido como el ocelotl, es una de las especies más emblemáticas de México. Hoy en día, se ve amenazado por la destrucción de su hábitat, la caza ilegal, la reducción de sus presas y el aumento de asentamientos humanos. La última de la lista es la guacamaya Macao. Estas se distinguen por su vistoso y colorido plumaje. Su extinción se debe a la caza inmoderada y el robo de crías. Actualmente, existen dos grupos que viven en Chiapas y Oaxaca.